La historia de Felicitas Guerrero de Álsaga. Era considerada en la época como la mujer más bella de la República Argentina. Esta joven de 18 años fue casada con un hombre de 50 años llamado Martín de Álsaga. Si bien había rogado a sus padres que no la obligaran, él se negó ya que Álsaga era un buen partido. Con Martín tendría dos hijos, uno murió al nacer y el otro a los tres años por fiebre amarilla. Con 24 años queda viuda y sin hijos y con una fortuna inmensa. Siendo bonita y con dinero, no le faltaron quienes le arrastraran el ala. En esa época el luto se llevaba riguroso por dos años. Ella desafió esa imposición. Uno de los que le rondaba era Enrique Ocampo, tío abuelo de Victoria Ocampo. Bueno, en ese momento no. Después, claro está. Estaba perdidamente enamorado de ella desde antes de que se casara con Álsaga, por lo que al enviudar volvió al ataques con sus filteos. En una salida con amigos, la sorprende una lluvia torrencial y todos se pierden. Su carreta se atora y aparece un jinete que le dice algo y extiende su capa entre su caballo y el carruaje para que cruje. Ese hombre se llamaba Samuel Sáenz Valiente. Toda esa galantería hizo que Felicitas se enamorara de Samuel. Enrique Ocampo empieza a acosarla con más vemencia. Poco tiempo después, en una reunión, anunciaría su compromiso con Sáenz Valiente. En esa reunión estaba Enrique Ocampo. Y en un momento se quedaron a solas, donde él le preguntó si realmente se caesaría con Sáenz Valiente. Luego, saca un arma. Felicitas intenta huir y le dispara por la espalda. Él se suicida en ese momento. En la régedad de la bóveda siempre se ve uno o varios pañuelitos blancos. Cada aniversario dejan pañuelitos como ofrenda. Si aparecen mojados, dicen que son las lágrimas de Felicitas. Los deseos son cumplidos.